Estamos en cuenta con más de Chatel por Televen. Miren, me sobraron todos estos. Me sobraron todos estos. Manuel, un segundo por favor. Un aplauso para Manuel. Yo no estoy en el programa. Sí, Manuel. Voy por acá. Voy por acá. Voy por acá. Mira, vamos a guardarlo entonces porque uno nunca sabe cuándo podemos necesitarlo de nuevo. Entonces, un aplauso para Manuel. Manuel, Manuel. Manuel es uno de los conductores del programa. ¿Cómo se llama? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera por Hot 94 de 6 a 9. A la misma hora que tú. A la... Aquí se encuentran Jean-Marie y el Alex Goncalves. Señor, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué subidas? Luis, tenemos un reportaje demasiado fino. Este es un reportaje que hicimos a cuatro manos, pero en distintos tiempos. Es un reportaje sobre... Espérate un momento, ya va. ¿A cuatro manos cómo es a cuatro manos? Una, dos. ¡Papapá! ¡Papá! ¿Por qué? ¿Cómo es a cuatro manos? No sé. Es como cuando tocas piano con otra persona. O sea, es algo que se hace entre dos. Exacto. Por eso las cuatro manos, ok. No sé, eso lo dijo Ale, me gustó. Sí, ok. Alex, suelta. Le digo todo. Suelta. ¿Y de qué trata? Dile que me respete. Respétala. Tiene cara que me hizo caso, mira. Sí. Ajá. Entonces hicimos un reportaje, salimos a la calle y buscamos los artistas de calle. Esta gente que trabaja con sus manos, que trabaja con sus herramientas, con su arte. Pero no con su cuerpo, por si acaso. Bueno, con su cuerpo, pero de una forma artística. Ah, ok. Y es súper interesante. Para mí fue todo un descubrimiento. Yo no sabía que había tantísima gente haciendo tantas cosas. ¿Y a dónde fueron? ¿A qué zona? Bueno, yo fui a Sabana Grande, específicamente. El boulevard de Sabana Grande. ¿Ahí siguen haciendo estos cuadros con tiza en el piso? No, este lo hace con aerógrafo. Ya lo vas a ver, es espectacular. Ok. O sea, hay imitadores, hay esta gente que están en todas las plazas del mundo, que se quedan paralizados para que le pongas moneditas y te tomen fotos con ellos. Está muy emocionado por el reportaje. Le he hecho mucha gana. Una cosa, sí, sí. Se fueron dos fines de semana. ¿Trabajando en esto? Sí. ¿Y ya está listo? Sí, ya está listo. Vamos a verlo. Ponle, ponle, ponle. Mi nombre es Jean Marie y me encuentro en la ciudad de Caracas para mostrarles un reportaje acerca del trabajo tan interesante que realizan nuestros artistas de calle. Vamos a buscarlos. ¿Listo? Gracias. Mira, que se desnude Jean Marie, así como mantequilla en sartén. Bien rico. Pero bueno, vale, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Casi me mata. A mí me respetas, ¿oíste? Estás viendo aquí una hembra leona. No me pasa nada cosa. La próxima vez te lanzo el otro que también tengo aquí en la cartera. Directo a la taxi. Respeta. Señor, ¿usted hace cuánto tiempo se dedica a pintar? Bueno, desde los cuatro años. ¿Cuánto puede usted ganar aproximadamente diario? Diario. No, no, no hay. Puede ganar 200 millones diarios. Vamos al señor, ¿usted es soltero? Bueno, no, el único venezolano que no se ha divorciado. ¿Cuánto hace usted más o menos mensualmente haciendo estas flores de hilo? Pero no tengo una cifra exacta de lo que hago mensualmente. ¿Un aproximado? Sinceramente no, 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 aproximadamente no tengo cifras aproximadas. Si la rosa cuesta 15, bolívares, la vendemos en 20, pero usted está desnudo. No. ¿25? No. ¿30? No. ¿35? Nada. ¿Cuánto haces aproximadamente de pura propina? Eso depende muchísimo. Depende mucho del día, del ánimo de la gente también. Hay mucha gente que como ve se para ver, pero no todos colaboran con nosotros. ¿Te da como para pagarte tus gastos, tus gastos mensuales, tu comida? No. No, tengo que tener otras cosas que hacer. Esto lo hago pues como medida alternativa quizás. Muchas gracias. Quiero entrevistar al pajarito. ¿Cuánto haces tú aproximadamente en un mes de trabajo? En un mes. Eso es información clasificada. Sueldo mínimo. Te metes sueldo mínimo. Ay, Gaspar, ya me han dicho otros artistas lo que ganan, no te creo nada. Ah, encima me llaman mentiroso. Ok. Por 60 bolívares la escultura. ¿Para qué? ¿Para desnudarme? No, no, de ninguna manera. 70 bolívares. No, no puedo, no puedo. 120 bolívares, Gaspar. Menos. Háblame en divisas extranjeras. Sigo recorriendo las calles de esta ciudad buscando artistas de calle. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo, por ejemplo, un delfín? De tres a cuatro minutos. ¿Tres a cuatro minutos? ¿Cuánto cuesta una obra tuya? 40 a los pequeños, 80 a los medianos. Si te pido que lo hagas desnudo, ¿cuánto te tarda? O mejor dicho, ¿cuánto te cobra? Me llevan preso una vez. ¿Por 120 bolívares? No haría mejor, ni por mil, ni por diez mil, ni por diez mil, ni nada de eso. A 40 que le gusten. Después de haber pasado toda una tarde conociendo el trabajo de los artistas de calle, solo puedo decir una cosa. Gracias. ¡Qué buen trabajo hacen! A mí no me engañan. Ese no era Michael Jackson. Ese era Víctor Drija con peluca. ¿Qué es esto? Lo que te hizo Gaspar, uno de los artistas que dice. Muchas gracias, Gaspar. Un fuerte abrazo. Esto está hecho con alambre. Con alambre. Espectacular. Mira, ahora, basándonos en toda la investigación que hizo Jean Marie, nosotros hicimos este experimento a ver cuánto dinero podíamos conseguir para el programa. Y nos conseguimos a estos muchachos, nos llevamos a los mesoneros, a Chacaito. Hicimos este experimento que vamos a ver a continuación. ¿Quieres ver? Claro. Play. Ya estamos en esta parte de la ciudad con unos talentosísimos músicos venezolanos. Qué bueno que están y se dedican a este asunto de recoger dinero en la calle. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Ok. La primera pregunta es, ¿cuál técnica utilizan ustedes para conseguir el dinero en la calle? Bueno, nos gusta usar chancletas para generar lástima en la gente. Oye, pero una cosa es usar chancletas y otra cosa es usar chancletas con media. Tú eres loco, pareces Houston con fiebre. Que es que Houston es mi ídolo, pues. Ah, Houston es tu ídolo. Ok, este, ¿tienen ya preparado la canción que vamos a tocar el día de hoy? Bueno, tenemos una propia que se llama El Boleta. El Boleta. Y tienen nombre, ya tienen nombre. Tienen como como grupo. Chacleta en tu cara. Chacleta en tu cara se llama el grupo. Por ti me he vuelto un boleta. Solo pienso en una n***, una t***. Un armario de b***as completas. Y es lo que me hace feliz. Entonces ya estamos listos para continuar con esta investigación, muchachos. Vamos a ver cuánto recaudan el día de hoy. Muchísimo. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Adelante, vayan, vayan. Nosotros vamos a estar de acá de lejos, viendo qué tal nos va en este experimento en Chateinto. Ahí podemos ver, se acercó alguien. Oye, tenemos ya, tenemos ya la primera propina. A ver si, si alguien más se anima. Ahora tenemos tres chicas, se están acercando. Muy bien, lo estamos logrando, Venezuela. A punta de Maná. Wow, y canta tan sufrido como el de Maná. Seguimos esperando. Oye, viene otra persona bastante elegante, por cierto. Mira, ¿qué le dio? Unos condones. Unos condones. ¿Vis mal o qué? Se acerca otra persona. Y le, oye, maní, maní. Le acaban de dar un maní al grupo. Por lo menos una bolsita entre los tres. Resuelve. Están cantando Ricardo Arjona. Han caído bastante bajo estos muchachos el día de hoy. Para lograr una propina. Otra persona. ¿Le está regalando, qué? El DVD de Chatein. Wow. ¡Los chacaditos! ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, los muchachos han terminado la faena del día de hoy. Vamos a ver rápidamente. Vente, vente, vente. El zapato. El video prohibido de Chatein. Esto no sé de qué va a servir. Condones. Esto sí se lo dio el público. Un aplauso. Ha ganado una bolsa de maní. Muy bien, se lo reparten. Y tenemos la cantidad de cinco. Cuenten, cinco. Cinco. Seis. Me siento como en el teletón. Siete. Ocho. Y nueve bolívares. ¡Sí! Luego de este complicado experimento, solo podemos concluir una cosa. La gente es burda y pichirre. Regresamos con más de Chatein TV. Un aplauso para los mesoneros. Los mes... ¿Levantamos cuántos? Nuevo. 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 Pues eso es como el doble de lo que cuesta a nosotros producir un segmento como este en exteriores. Totalmente, sí. Entonces, nos lo logramos. Pues muchas gracias. Gracias. Y a María. Un aplauso para ella y a María. Al Alex, como tal vez. Al regreso. Al regreso. Tendremos acá en el estudio a Michael Melamed. Chatein. Por Televent. Por Televent. Por Televent.